La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad los 7 artículos permanentes y los 2 transitorios que hacen justicia después de una tramitación de larguísimos años en el sentido de un mejoramiento real y efectivo mensual para los profesionales y todos los administrativos en institutos de salud pública. Eso va a significar que hay un aumento y un gasto para el erario nacional de este año de 1.400 millones de pesos, el próximo año 2.800 millones de pesos y el su siguiente 2.900 millones de pesos. Fuera de eso acordamos por unanimidad en la Comisión de Hacienda ver en qué forma presupuesto y hacienda el próximo año coloca la plata en infraestructura en institutos de salud pública para que haya un mejoramiento muy importante en infraestructura en el edificio que tiene más de 100 años.